Hola a todos chavales aquí Moni Comentario Bueno, ya Y bueno, vamos con nuestra serie de mods La de Technic Pack Que hoy vamos a ir a explorar A explorar Vamos a Vamos a dejar todo Aquí cocinándose, etc Y nos vamos a ir a explorar Literalmente Vamos a explorar O sea, necesitamos El continente para encontrar cosas como el mármol Por ejemplo Vale, así que vamos a dejar aquí Por ejemplo Esto aquí Cocinándose Esto aquí cocinándose Esto lo guardaré Esto aquí Buah, aquí hay muchas cosas Luego cuando venga ya No dejaré seguir ya cocinándose Así que vamos a dejar All of these items All All of them Vamos a ordenarlo un poco Y vamos a cogernos Hierro O sea Con el silver se puede hacer armas Silver No Vale, pues nos vamos a hacer una espada de De rubí Vamos a hacer una espada de rubí Sí Vale, sí Una espada de rubí Unos palitos Y vamos a poner a fundir Un Tres de hierro Y uno Y uno Y uno Y otro O sea Cinco de hierro Vale, buena esa Vale, esto dejamos aquí Lo vamos a ordenar Y vamos a... A ver, vamos a hacernos primero Eso no, tío A ver, uno Y dos palitos Nos hacemos muchos palitos Vale, buena esa Una espada de... Una espada roja A ver, no me voy a hacer Pero ahora mismo Luego sacaré de día Para irnos Buena esa Buena esa Y necesito carbón Ostras Me hace el cuchillo Vale, ahí Cojo dos de carbón Nos subimos arriba Y quitamos esto un momento Y ponemos a fundir Todo este hierro A ver que se funda Que se funda Y estoy Ansiosísimo Por irnos a investigar un poco Esto está marcado O sea que No tenemos miedo a alejarnos Porque va a seguir marcado Se va a ver perfectamente Nuestra casa Casa Torre Tocani Es una Casa Kani Y a ver Vamos a hacernos Primero Un plan No, le damos más No más A ver Vamos a hacernos La Famosísima Halberta de hierro Si La Halberta de hierro Es legendaria En todos sitios La Halberta de hierro Es Súper legendaria Nos vamos a hacer el legendario El legendario de Cuchillo de Yago Si El Cuchillo de Yago Y nos vamos a hacer los legendarios palitos Para nuestra lanza de hierro Si Y aquí vamos a hacer nuestra Lanza de hierro Ahí, ala Y estamos equipados para irnos Al continente Esto lo dejamos aquí Aquí dejan nuestro Esto fundiéndose Y estamos equipados para irnos Cogemos nuestro barco Lo ponemos de día A ver Lo ponemos de día No, yo voy a no Día Vale, y cogemos el options Decide mode Y tenemos que poner el juego en hard A ver, back El juego en hard Ahí Y vamos a irnos a explorar Con nuestra Halberta In the face Off de mano Y para donde nos vamos Para allá Para allá O para allá Yo creo que nos vamos a ir para allá Uf, mantarrayas Un delfín Sí, comida Comida, no me lo veo No me pegues No me pegues Dos de pescado Bueno, pues encima Bueno, pues encima Te hemos comido esto Vale, estas no son las que pegan Son las pequeñas galas Que te envenenan O sea que Esta puesta tranquilo Y avanzando Nos vamos De viaje No, esas son las que Te envenenan Nos vamos Con nuestra Halberta Halberta Adiós Casa Te echaré de menos Bueno Nos vamos Y nos vamos Y nos vamos a ir a explorar A ver si Hablaremos A algún lado O no Joder A ver A ver Mi casa, tío Es que me da pena, tío Mi isla Es mi territorio Hostia, tío Cuantas montarrayas Tío, que caguen Lanzaré mi lanza de piedra Porque ya no necesito Ostras Es que esas se envenenan Que no me toquen Por Dios Que me envenenan Es un tiburón Me parece Sí Un tiburón no Bueno Voy a ir a por ahí San, San Tengo una Halberta Total No me pueden hacer nada Tengo una Halberta A ver Tío ¿No hay tierra o qué? Parece que está No, mierda Parece que se está ganando Un continente Pues no Estamos A 309 metros De mi casa Ay Avanzando Y avanzando Vengo Quiero que traes Un capítulo Con dungeons Y Un capítulo De aventuras Hombre Me voy a tener que ir De vacaciones Del miércoles Y Seguirá La serie Seguirá La serie Después de que me vaya De vacaciones Es que Es un capítulo Bueno Soy un tiburón Soy un tiburón Uf 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 Tío Voy a encontrar algo alguna vez Es una pregunta Joder Vamos a quedar los quietos un rato Porque quizás no persigue nadie Y vamos a dejar que se cargue el mapa un poco A ver Ahí se genera el mapa Joder Pues no Eh Me atacan Me atacan Me atacan Que por dios Que Que violencia es esta Violencia gratuita Gratuita Bueno Pescado Que rico Pescado crudo Sardinas No 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 Mi barco Mi barco tío Mi barco Mi barco tío Mi barco Me abandona mi barco tío El capitán del barco Por dios Eh Avanza Avanza Huye Huye Morí Huye Uf Tiburón Yo me persigue tío Un tiburón tío Me persigue un tiburón Oh Contidente tío Contidente Si No 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 Ni en coña va a ser contiente Me está tolerando otra vez el juego Como siempre Tío que yo quiero Una dungeon tío Buena Unas aventuras Por aquí Tampoco sea contiente esto Tampoco Tampoco me ¿Cómo iba a ser contiente? ¿Para qué queremos contiente para Daniel? Ay Oh my god Oh my god No me persigue nadie Al menos Bueno que no me persigue nadie Aparece aquí La El tío Clavera Los tres tipos Los tres tipos No es el delfín Son delfines Estos Son delfines Estos Ay Ay Madre mía Tío La verdad es que no me va a haber contiente Nunca Llevo Exactamente Ocho minutos grabando Agua Vamos a parar Y aglomeramos Muchas gracias Y hasta Chicos Después de tener que estar aquí Media hora Buscando He encontrado a Un kilómetro de mi casa Tierra Y calabazas Pero es otra isla Es el problema Otra isla más Bueno Otras dos islas más Que explorar Y encima Tienen calabazas O sea Mierda Estoy en grado Tío Sí Porque me he cambiado el mundo Un rato Porque me aburría Eso es una calabaza Que me merezco Ahí Perfecto La ponemos ahí A ver Team mode A ver No A ver Ay Madre mía Eh no Ya Decimo Vale Esta Pues Al agua Tenemos Una calabaza Y dos calabazas Y encontrar tierra Después de tener que estar Media hora buscando Por ahí Se Vale Y no os puedo levantar aventuras Porque aquí no hay Nada No es un continente Creo que me ha tocado Un bioma De estos del mod Que son solo islas O sea que Pff Hemos cagado un poquillo Pero bueno Es lo que hay Tenemos otro árbol aquí Bueno vamos a marcar como El punto este Como la otra isla A ver A ver La Eh Lo quito mal Eh Que no hay A A A A No entiendo nada Pero bueno La No me salgo así ahora No me salen Ay Mierda puta A ver La 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 otra Esta es la otra La otra isla No puedo escribir En las mayúsculas Acentos No sé por qué No me deja Ahí está Casa En esta casa Y aquí está La otra La otra Y casa Casa Y la otra La otra Y casa Que bien ¿no? Hemos encontrado madera Al menos Pero seguimos Sin encontrar comida Porque somos así De guanos Y ahora vamos A otra isla Se me ha roto el barco Cuando he llegado O sea que Bueno se me ha roto el barco Porque me estaban Con unos tiburones Y me han roto Y he tenido que llegar volando Obviamente Porque lo veía ya desde aquí Por eso lo tenía en creativo Y aparte me he salido del mundo Un rato Y estaba en creativo Ya que O sea que Bien Me he quitado vida Si Serí esto Delfines Vamos a Asesinar Delfines Nos van a llamar Los de Kingpiece Por asesinos Eh Que me mata 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 Un delfín Tío Me pega un hocicazo Que me mata Tío Me mata Un delfín Tío Que miedo Tío Que miedo Me mata Un delfín Tío Bueno Se muere Se muere Se muere Se ahoga Se ahoga Se ahoga No sé si sabéis Lo que es un asesino delfines Pero me acabo de convertir en uno Me acabo de convertir en uno Asesino delfines Ya he llegado a la isa otra vez Y donde están mis cosas Aquí Llegó Ya se vas a llevar el delfín No te jode Bueno No va a volver Delfín que vea Delfín que muere Vamos 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 Mi halberta Se va Manchar de sangre Delfín Por todas partes Vamos Vamos a ver Vamos a ver la halberta Se va a manchar de sangre A ver Tenemos que ir a cazar Delfines Bueno Al menos han caído Tres Saplings Del maldito Pero mira Un delfín Oh que bonito Tu madre Tu padre Y tu maldita raza De retardet Muy bien Tengo otro pescado Si me gusta matar delfines Porque aparte De que me vengo de ellos Me han pescado Si Si Es dos por uno Mato delfines Y me han pescado Si Me parece buena idea Un gacho bug Que hay allí Pero bueno Otro sablín Venga ya Vamos a la otra isla Explorarla Miren ustedes Si es otro delfino Que bonito Con quien está huyendo Porque ya se cagan De verme Me cago en la leche Me cago en la leche Me ha pegado Me está pegando Un delfín Y yo no puedo pegar No me parece Ni la mitad de normal Eso Que me han envenenado Me han envenenado ¿Lo que es esto? ¿Lo que es esto? Ah que Que Encima hay una alberda De estas Muy bien Si Cachuista que he encontrado Me salto allí Porque me voy a matar Porque me conozco Soy así Salto al agua Y me muero Uranio Que si salgo Al agua Muy buena Es un buen salto al agua Si Al agua A la piedra Se está poniendo En este capítulo De aventuras Pero bueno Mola Es importante Mola Buena esa Buena Buena Me encanta Me encanta Si Me encanta Oh Tío Ay Voy drink Volvemos Buggeando Si no es todo El maldito mapa Pero volvemos Vale Cuanto queda ya Por dios La maldita tormenta Quítala Jets No hablo de un capítulo Más de aventuras En mi vida Señores En mi vida Ay Bueno Con esto nos pedimos Un saludo Like y favoritos Y por favor Suscribíos al canal Luego Con lo que tengo que soportar Por dios Aquí media hora Llevo todo el capítulo Para que se suba El capítulo Que he grabado O sea que fíjate Todavía no se ha subido Ay Vamos a pedirnos Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima